Así es, en esta noche yo vengo delante del pueblo porteño a pedirle su ayuda, a pedirle su colaboración. Estoy en un estado muy grave de salud, me diagnosticaron cáncer de ovario, fui intervenida en una operación, pero no salió con éxito. La única opción para poder salvar mi vida son quimioterapias. ¿Quiénes cuestan cada quimioterapia? 18 mil empiras. ¿18 mil empiras? 18 mil empiras. ¿Claramente no cuentas con los recursos? No cuento con los recursos, soy madre soltera, tengo tres hijos, yo trabajo en el mercado, pero lastimosamente en este estado no puedo. Tenía mi pequeño negocio donde yo sobrevivía tranquilamente con mis hijos, pero desafortunadamente en este estado. ¿Se aferra a la vida, Yanet? Yo me aferro a la vida. Yo confío plenamente en mi Señor Jesucristo, que mi Dios me bendecirá. Yo tengo la plena confianza, la fe, una fe tan hermosa, en que yo sé que yo voy a sobrevivir. Primeramente con la ayuda de Dios y también con la colaboración de todas aquellas hermosas personas que tengan a bien ayudarme. Doña Mariana, ¿se aferras al igual que su hija a no perderla? Ese es el deseo que tengo yo en el nombre de Jesucristo, que haya corazones, verdad, que no saben qué triste es que le muera un hijo a uno, o que saber que una hija se la va a morir. Eso es lo más horrible que le puede suceder a cualquier persona. A lo mejor hubiera deseado ser yo y no mi hija, porque digamos yo ya viví la vida, verdad, pero ella comienza. Ella tiene tres hijos todavía, uno de ocho años y otro de tres y otro de dieciocho. Y es muy triste porque yo pasé por eso mismo, pero por la gracia de Dios estoy con vida. A mí mi Dios me dio la otra oportunidad y yo le pido a la persona, verdad, que tengo el corazón, que me ayuden a mi hija, porque ella te necesita y yo no puedo cómo ayudarle. Sí, yo más bien, más bien soy carga de ella, porque donde ella vengo, a ver si tiene algo para mí. Me gustaría que las personas que vieran esto, me ayudaran que sea con eso, para que ella se opere en el nombre de Jesucristo, se los pido. ¿Cómo es el proceso? ¿Necesita cuatro y cuatro quimioterapias? Sí, por todas serían ocho. El proceso es cuatro quimioterapias, luego la operación. Las quimioterapias es para tratar de que se recoja lo que no se pudo sacar, el tumor, y ya de ahí, luego de las cuatro terapias, la operación. ¿Algún número de teléfono? Al 97-63-68-60. ¿Me lo repiten? Al 97-63-68-60. ¿En qué barrio vive? En el barrio San Ramón.